Noticia Internacional En materia internacional tenemos que Néstor se convierte en un ciclón posttropical frente al noreste de Florida. La tormenta tropical Néstor se convirtió este sábado en un ciclón posttropical frente a la costa noroccidental de Florida, estado donde los fuertes vientos y tornados han producido daños pero no víctimas mortales ni heridos. De acuerdo con el boletín a las 11 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el sistema se halla a unas 70 millas al sureste de Panamá, en el llamado Mango de Sartén de Florida, donde el ciclón posttropical tocará tierra la tarde de este sábado. Aún así, los meteorólogos advierten que se registrarán todavía fuertes vientos y la subida del nivel del mar producto de la marejada ciclónica que trae consigo el ahora ciclón posttropical, además de mantener la alerta por posibles tornados en el norte y centro de Florida. El Servicio Nacional de Meteorología confirmó que en el condado de Polk, en el centro del estado, se registró esta madrugada un fuerte tornado, que como da cuenta, el canal local Telemundo 49 causó daños en el tejado de una escuela local y en algunas casas de la ciudad de Lacken, sin que se reporten heridos o víctimas mortales. En una carretera interestatal, el tornado volteó un trailer que cayó sobre una camioneta en la que viajaba una familia proveniente de Illinois y que estaban de visita en la zona, reporta el diario Tampa Bay Time. El incidente no produjo heridos. Los otros estados ribereños del Golfo de México, Alabama, Mississippi y Louisiana, se hallan en la expectativa del desarrollo de este sistema ciclónico, que de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, se debilitará una vez toque tierra. Entre la tarde de hoy y el domingo, Néstor se desplazará por tierra por parte del sureste de Estados Unidos y luego volverá a alta mar frente a las costas de Carolina del Norte y se espera que se desplace hacia el Atlántico Occidental. Para Noticia, Impacto.